¿Tus padres están fuera de la ciudad? Eso significa que es hora de tener una fiesta loca. ¡Wow! ¡Mira a todos estos invitados! Me pregunto quiénes serán. Una fiesta es una oportunidad para pasar un rato divertido y loco. Pero no para todos. Alguien piensa que esto es una biblioteca. Esta introvertida piensa que su libro es mucho más interesante que un grupo ruidoso de sus compañeros de clase. Oye, ¿qué pasa con esta sala de lectura? ¡Vamos, bailemos! ¿No? Bueno, siéntate aquí en tu zona nerd. ¡Banzai! Dos órdenes de rollos para esta dama. ¡Wow! ¿Por qué estás vestida así? Es simple. Ella iba a una fiesta de disfraces. Y claramente se confundió. Sin embargo, es algo gracioso. Recordaremos esto por un tiempo. Las personas que aman la comida saludable merecen especial atención. ¿Todas tus papas fritas y bocadillos son tan asquerosos? ¡No comemos eso! Ve a una fiesta con tu propia comida. ¿Por qué no? Pechugas de pollo, verduras hervidas. Todos a nuestro alrededor pueden comer lo que quieran. Una persona saludable no será seducida por estos trucos. Aunque parece que sus nervios se han rendido. Eso es lo que puede hacer un mes con una dieta baja en carbohidratos. Y aquí hay otro representante típico. ¿Conoce al dormilón? Un sofá suave es todo lo que esta persona necesita. Y aunque sea el apocalipsis, nada perturbará sus dulces sueños. ¿Quieres hacerle una broma a esta bella durmiente? Esa es una oportunidad que sus amigos no perderán. Primera regla de la fiesta. Si eres la primera persona en dormirse, no te ofendas. ¡Perdedor! Una selfie frente a un cuerpo dormido. ¡Sonríe! Ojalá pudiera dormir así. Muy bien, ¿a quién tenemos aquí? ¿Un invitado o un invitado? ¿La conoces? No. Y es la primera vez que la veo. No para si estar avergonzada. Ella se siente en casa y la está pasando muy bien. Disfruta nuestra comida. Nada le molesta. Y esta persona siempre llega tarde. ¡Guau! Llegué al final de la fiesta. Cuando termine la diversión. Sí, eso duele. Pero ya nadie quiere divertirse. Bueno, no deberías haber llegado tan tarde. También puedes encontrar a estos chicos en cualquier fiesta. Los que piensan que son los próximos grandes comediantes. ¿Un árabe cebolla en lugar de una lente? Guau, guau, bromistas, tranquilos. Siempre hacen mucho ruido y un gran desastre. ¿Por qué derribaste ese tazón de palomitas de maíz? Están actuando como niños. Ya basta. El otro tipo de persona en la fiesta es el jugador. Acosar a las chicas es su principal objetivo. Habla literalmente con todas las chicas. Hola, ¿qué pasa? Hombre, contrólate. Confía en su resistibilidad. Pero, ¿por qué nadie quiere hablar con él? Es lo mismo con esta chica pegajosa. Se acerca a todos y es bastante intensa. ¿De qué hablan, chicas? No hay ningún lugar para esconderte de su atención. ¿Una selfie en la fiesta? ¡Hagámoslo juntos! Ni siquiera un plato de bocadillos en sus manos salvará el día. Todos huyen de ella como si fuera contagiosa. Pero este chico nunca va a estar solo. ¡Qué chico tan guapo! Las chicas se aferran a él como mariposas en una hermosa flor. ¿Todas están locas por él? ¿Pensarías que todo es genial? Pero el chico se ve un poco cansado. Puedes apostar que lo está. Esto es un trabajo duro. Uno de los tipos de personas más peligrosos en una fiesta es el luchador. Es fácil comenzar una pelea por nada. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? Nadie puede evitar que pelee por lo que creo. Sí, esta es una manera fácil de arruinar una fiesta. La fiesta va genial, pero aquí viene una entusiasta de los juegos. ¿Quieren jugar a las cartas? Oh, todos tienen diferentes pasatiempos. ¿Si solo hiciera el suyo en otro lugar? No, él está tratando de atraer a otros invitados al juego. ¿No te gusta mafia? Solo no sabes cómo jugarlo. No, 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 no. No jugamos hoy. Al menos el Jenga siempre está a mi lado. Vaya, sí, ese es su segundo nombre. Hay personas que siempre son como un toro en una tienda de porcelana. ¿Huracán, tornado, señorita torpe? Básicamente, ella es un desastre. Y a veces también va a fiestas. Y entonces tengan cuidado, invitados. La pista de baile ahora es un lugar muy arriesgado. Ten cuidado. Las fiestas y el karaoke son una gran combinación. Pero cantar en voz alta no siempre es divertido para las personas que tienen que escucharlo. Y estas chicas claramente piensan que son estrellas pop. O al menos quieren tener mucho talento. Bueno, solo cúbrete los oídos y sé paciente. Siempre hay alguien con buen apetito en una fiesta. Por ejemplo, esta niña come papas fritas como una poderosa aspiradora. Crunch, crunch. ¡Oh, qué sonido! No puedo soportarlo más. ¿Cómo puede comer tanto? Ella no parece interesarse nada más que la comida. Absolutamente no. Los huéspedes no se preocupan por mantener las cosas limpias. Bueno, por supuesto, hay un invitado especial para eso. Está literalmente obsesionada con el orden. ¿Quién es ella? La dueña del lugar, obviamente. Pobrecita. Está tratando de limpiar aquí y ahora. Así es como arruinas el momento. Tal vez debería esperar a que todos se vayan. En cualquier pista de baile puedes encontrar a alguien que baila de manera muy extraña. Estos movimientos y, ah, flexibilidad no pueden ser ignorados. Es un show gratuito para todos los invitados. Una situación menos divertida es cuando hay un chantajista en la fiesta. Y no es solo un paparazzi. Gana dinero con los otros invitados. Él les toma fotos en las peores situaciones. Y luego toma su dinero por no publicar fotos en las redes sociales. Ha sido una velada muy productiva. Mmm, qué gran toma. Eso no es muy agradable. Pero las personas están dispuestas a renunciar a su dinero para protegerse. El chantaje es un asunto serio. A veces no son invitados individuales los que estropean una fiesta. Es la cantidad. Sucede. El anfitrión de la fiesta no calculó la capacidad de su sala. Y entonces la fiesta está muy apretada. Por supuesto, cuantos más amigos tengas, mejor. Pero hay un límite para todo. La tecnología moderna lo cambió a todo. Incluso a las fiestas. Puedes transmitir en vivo desde Instagram desde cualquier fiesta. Ser un blogger significa que tienes que estar en vivo todo el tiempo. Mis seguidores necesitan saber dónde estoy. Transmite tu diversión en las redes sociales. Ahí es donde estamos. Oye, ¿tu mano no está cansada de sostener tu teléfono? Además, hay bellezas y otras no tanto. Y a veces la gente se burla de ellas. Pero, ¿qué diferencia hay si se divierten? Quiero decir, esa es la condición más importante para una gran fiesta. ¿Y quién ilumina la pista de baile con su belleza? Bueno, por supuesto que lo hizo. La reina de la fiesta. La diosa de la pista de baile. Ella es deslumbrante. Cada ángulo puede estar en la portada de una revista. ¡Guau, mírala bailar! ¡Oh, creo que la dormilona está despierta! ¿Dónde están todos? Bueno, dormí durante toda la diversión como siempre. ¿Te gustaron nuestras historias? ¿Conoces a este tipo de personas? ¿Nos olvidamos de alguien? Cuéntanos en los comentarios y comparte el enlace del video con tus amigos. ¡Hazlos reír también! Ponle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ningún video nuevo en Troom Troom. ¡Gracias! ¡Gracias!